10 años después del estreno de Señor y Señora Smith, volveremos a ver juntos en la gran pantalla a Angelina Jolie y a Brad Pitt. El próximo 13 de noviembre llegará a los cines By The Sea, la película que ha escrito, dirigido y protagonizado la actriz de 40 años y en la que la pareja con más glamour de Hollywood encarna un matrimonio en crisis. La polifacética estrella ha hablado para People de esta experiencia profesional que admite no fue nada fácil. Fue difícil estar tanto dentro como fuera de los escenarios para poder dar instrucciones, ha asegurado la oscarizada actriz. Jolie también hizo mención a la experiencia de dirigir y dar la réplica a su pareja y aunque se complementan perfectamente como profesionales, padres y socios filantrópicos, Angelina admite que fue complicado dirigir aquellas escenas en las que los protagonistas mantenían fuertes desencuentros. Entiendo y aprecio su proceso creativo y su ética de trabajo, incluso más que antes. Ha subrayado Jolie sobre el trabajo y la implicación del actor de 51 años. By The Sea está ambientada en Francia durante la década de los años 70 y relata la historia de un matrimonio. Vanessa, una ex bailarina y su marido escritor, Roland, se centra en tres parejas, todas en diferentes etapas de sus vidas. Y en ese centro están las preguntas de lo que pasó con Roland y Vanessa y por qué están en el lugar donde se encuentran ahora. Ha contado la directora a la publicación estadounidense.